¡Hola! ¡Hola! En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tú asegura te conocen Y ahora do la quebrada Dígame al lado y dar Yo te quiero ver corrada Chiquitita sabes muy bien Que las penas me rívan y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz como flores que floricen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas miran por ti Allá ya en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Y tu alegría chiquitita Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encarga Y tu alegría chiquitita Y tu alegría chiquitita ¿Para qué quieres callar ¿Para qué quieres callarlo? ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas me rívan y desaparecen Que las penas me rívan y desaparecen Que las penas me rívan y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz como flores que floricen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas miran por ti Allá ya en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Adiós Gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias